muy buenas amigos, hola amigos youtube, pues mirad la hora que es, os lo voy a hacer un vídeo en directo está aquí con mi familia que está todo el día en el parque, nada más para dejar una cosa clara de los comentarios que mirad os voy a poner la primera en directo que va ganando el Barça 4-0, va a ser rapidísimo, porque quiero dejar este tema ya zahado de verdad mira, sobre todo a JJ que acabo de ver su vídeo, que no es ni crítica ni nada, que es que muchos creen que yo borro los comentarios o algo así vamos a darle a pausa y mirad lo que pasa aquí, lo veis, revisar comentarios, lo veis, les doy a revisar y no es que borre ni nada, por el pendiente revisor, like de todo, les tengo que ir dando vídeo por vídeo mira, lo veis, y les tengo que dar aquí y darle a probar lo veis, que no está borrado ninguno, es que por eso no sale este de aquí también está de Gregorio y este de aquí que es de Ico también como si miraba atrás vamos a parar este, el otro el último, que no lo ha mirado pero mirad, os lo prometo, este ni lo ha mirado que es el que subió hoy por la mañana lo veis, pone revisar que es que mucho me dice y lo veis, mira gracias mira, lo veo a brazos, si es que me sale, lo tengo que aprobar que es que por eso es, vale espero que os quede claro, muchas gracias y tened buena noche y buen fin de